Leonardo Silva Revisorio Revisorio de la Cámara ¿Por qué le ponen pepino a las hamburguesas? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Esa es una pregunta que a mí me vuelve un poco loco, porque no lo entiendo. Como la pasta de uva en la empanada de carne. La fruta en el alfajor. ¿De dónde sale todo esto? ¿Quién es el villano que crea estas cosas? Yo siempre que voy a un local de comida rápida hago lo mismo. Pido, por favor, que la hamburguesa no tenga pepino. Y claramente, cada vez que le pego el primer mordisco, ahí está el pepino, el asqueroso pepino. Siempre ahí, siempre. Yo sé que soy un poco especial, lo admito, pero son dos rodajitas de pepino, o sea, no estoy pidiendo mucho tampoco. Yo estudié electrónica, pero contrario a lo que la mayoría de las personas suelen pensar de los que estudiamos electrónica, no arreglamos lavarropas. Bueno, no todo el tiempo. Pero, por ejemplo, en nuestra escuela lo que hacíamos era juntarnos todos los viernes a armar robots de pelea. A mí me encanta decir eso. Porque, vieron, suena como si fuera un Transformer re zarpado, vieron que se matan a palo, tipo re groso. Pero en realidad, un robot de pelea de los que hacemos con mis amigos es algo como esto. Vieron, no es tan imponente como lo hago sonar. Pero, che, están buenos. Y pelean de verdad, ¿eh? Entonces, podríamos decir que lo nuestro es la robótica deportiva, ¿no? Y eso es otra cosa que nos encanta decir. Porque nos hace sentir como que somos, vieron, deportistas, vieron, gente que se fue, que está trabajada, que come sano. Bueno, la verdad es que nada que ver. En la aldea nos pasamos toda la noche soldando y tomando gaseosa. Pero, bueno, es un deporte. En serio. Se llaman peleas de sumo. Bueno, como los gordos que se tienen que empujar de un círculo, pero con robotitos. Y yo ya estoy súper acostumbrado a armar y programar robotitos como Vader, que es este que está acá. Pero no siempre fue así. Hace unos cuatro años, más o menos, yo no tenía ni la más mínima idea de qué es la programación, de qué es la electrónica, de nada de todo esto. Lo que hice, básicamente, fue hacer prueba y error, prueba y error, y romper un montón de cosas, hasta que me salió bien y aprendí. Hoy, les puedo contar que con mi amigo Matías ganamos un campeonato internacional de robótica en Israel. Gracias. Muchas gracias. Y, bueno, fue increíble, se pueden imaginar. Y fue la primera vez que Argentina lo ganó. Pero, antes de eso, yo perdí unas entre 20 y 25 competencias. Bueno, sin ir más lejos, la semana pasada perdí una en San Nicolás, al que de como quinto. O sea, que la costumbre de perder nunca se me fue. Pero, al punto al que quiero llegar es que no es que yo, de repente, empecé y gané el campeonato, sino que perdí 50 veces antes de poder ganar eso. Y tuve otros incidentes en el medio, porque la verdad que perder fue lo de menos. Por ejemplo, una vez fui a conectar la batería de mi robot Yoda. No me gusta Star Wars. Y, bueno, ahora, entre nosotros, o sea, ustedes no les cuenten a los directivos de mi colegio, pero les puedo admitir que no la conecté del todo bien. La puse a cargar y digamos que la batería se infló un poquito, explotó, casi me prendo fuego, prendo fuego el aula, prendo fuego a mis compañeros. Me cagaron a pedos. Pero, hey, aprendí cómo conectar una batería. Ahora ya no me equivoco más, créanme. Yo me llevo muy bien con la tecnología cuando no trata de matarme. Pero mi familia nada que ver. Mi papá es contador. Mi hermano es licenciado en ciencias políticas. Y mi vieja es profesora de sordos. O sea, imagínense una escena familiar con uno hablando sobre si subió o bajó la bolsa, el otro con la lengua de señas, los robots asesinos, o política internacional. Una familia súper normal. Y hoy les voy a hablar un poco de mi vieja. A mi mamá le gusta tanto su trabajo, pero tanto, que no conforme con taladrarme la cabeza toda mi vida con los sordos y con la lengua de señas y todo ese mundo, ella me llevaba a trabajar con ella cuando era chico. Segura más de uno le pasó. Y yo iba obligado, contra toda mi voluntad, pero al final me terminaba divirtiendo. Jugaba con los chicos, me enseñaban lengua de señas, me burlaban porque me salía mal. De hecho, todavía me siguen burlando porque muy bueno no soy. Y así es como me fui acostumbrando a convivir con sordos. Pero eso es re lindo y a mí me encanta. Pero hay una parte un poco más triste. Al acostumbrarme a convivir con sordos también me acostumbré a verlos en situaciones bastante tristes. Darme cuenta de que ellos la pasan mal con cosas que por ahí para nosotros suenan súper básicas o cotidianas. Desde hacer un trámite o ir al médico hasta pedir una dirección en la calle. La verdad que la pasan mal. Y eso siempre me puso muy triste. Por ejemplo, un tipo sordo estuvo siete horas sentado en el hospital esperando a que lo atiendan porque gritaban su nombre y él no se enteraba. Sin ir más lejos, una conocida de mi vieja estuvo ya no sé ni cuántas horas en la comisaría tratando de averiguar a dónde tenía que ir a buscar el auto que le había llevado la grúa. O sea, imagínense si quiere pedir una hamburguesa sin pepino. Un desastre. Y yo ahora lo digo riéndome, ¿no? Pero la verdad es que es muy triste. Y siempre me puso muy triste. Y estas historias las escucho todo el tiempo. Las escuché creciendo y las sigo escuchando. Y por eso, como yo soy electrónico y arreglo lavarropas, siempre cuando mi vieja me contaba una de estas historias yo le respondía lo mismo. Pero, ma, ¿cómo puede ser que no haya algún dispositivo electrónico, algún aparato que los ayude a hablar y escuchar o a desenvolverse mejor? A mí me parecía ilógico porque si lo pensamos estamos planeando poner gente en Marte en 2030 pero un sordo tiene que esperar siete horas en un hospital. Para mí eso siempre fue muy ilógico. Dejen que les cuente algo. Cuando volvimos con Matías Israel me acuerdo que me puse a pensar en algo y se los quiero compartir. Me di cuenta de que no había que ser grandes para hacer cosas grandes. Me di cuenta de que no había que ser científico o ingeniero para hacer algo que estuviera repiola. Bastaba con prenderse fuego un par de veces y perder un par de competencias. y decidido a que los chicos podemos hacer cosas grandes y cansado de ver a los sordos pasarla tan mal dije listo yo tengo que hacer ese dispositivo y me lo marqué como objetivo. Y ahí arranqué se pueden imaginar con los prototipos la electrónica los cables un delirio total iba descartando modificando hasta que después de un tiempo de pensar y pensar y consultar con mi mamá llegué a la solución que les quiero compartir hoy. Les presento Háblalo. Gracias. No me pregunten porque es en neutro. Creo que me quise hacer el internacional y quedó el nombre así. Esta aplicación hoy está ayudando a más de 13.000 personas alrededor del mundo. ¿Cómo funciona? Lo que hace es es como un traductor en tiempo real. El sordo escribe lo que quiere decir para que su teléfono lo reproduzca así los demás podemos escucharlo y después cuando nosotros le respondemos o cualquier persona dice algo a su alrededor eso se le transforma a texto para que pueda leerlo. La aplicación se puede usar en teléfonos de hasta hace 6 años no necesita conexión a internet y es gratis. O sea que está pensada o sea que está pensada para ser muy accesible pero hay algo muy lindo en este proyecto que es que yo les cuento que son 13.000 personas pero no son 13.000 sordos los que usan la aplicación. en el proceso de desarrollo me fueron llegando mensajes y me fui dando cuenta de que muchas otras personas pueden aprovechar la aplicación desde chicos autistas hasta personas con tracheotomías o problemas en las cuerdas vocales un montón de gente que yo ni siquiera me imaginé porque yo la pensé para sordos y hay una que es la que más orgulloso me pone y que me encanta contar un día un chico sordo me mandó un mensaje contándome que con háblalo se puede comunicar mejor con su hermana que es ciega yo en el momento cuando lo leí me quedé como de que me está hablando pero recalculé y dije claro él sordo escribe su hermana escucha lo que él escribió y cuando ella le responde él lo lee es flasherísimo pero funciona de verdad o sea gracias y fue sin querer totalmente yo no lo había pensado para nada de hecho háblalo es un proyecto muy lindo no solamente por eso y por todas las personas a las que ayudas sino porque es un proyecto colaborativo yo digo que yo no la programo solo yo no soy el único que trabaja en esto sino que todos los usuarios todas las personas que la usan alrededor del mundo desarrollan la aplicación conmigo porque ellos me mandan mensajes sugerencias cambios cosas que quieren agregar y yo me junto con ellos leo sus mensajes y nosotros definimos cómo va a terminar siendo la aplicación entonces ellos crean su propia aplicación y de hecho la aplicación que vieron antes las personas que conozcan háblalo que la hayan visto seguramente dijeron che pero esa no es háblalo y es verdad la aplicación que ustedes vieron recién en la pantalla no es háblalo es háblalo 2.0 es la nueva versión de la aplicación que lanzamos hace cinco minutos en serio muchas gracias que tiene muchísimas mejoras ¿no? y esto yo les estaba contando que es un proyecto súper colaborativo ¿no? y eso me encanta de verdad la verdad que es algo que me pone súper contento pero eso no es todo yo les quiero decir que es súper importante que ustedes la conozcan aunque no sean sordos o no tengan familiares sordos ¿por qué? ¿vieron cuando nosotros estamos en la calle y vemos a una persona no vidente que está tratando de cruzar o a una señora mayor ¿qué hacemos? vamos y le ponemos el brazo no lo dudamos mucho con los sordos no pasa lo mismo los sordos sufren un montón en la calle porque ellos cuando hablan emiten sonidos guturales entonces por ahí las personas de repente se hacen los que no escucharon nada siguen caminando y ¿se puede imaginar lo feo que es algo así? me han llegado mensajes de sordos contándome que no quieren salir a la calle por miedo a lo que les pueda pasar yo creo que háblalo los ayudo un montón a ellos y los ayudo a independizarse un montón pero ¿qué pasa si no la tienen? no la conocen o no tienen teléfono nosotros teniendo la aplicación instalada es esa forma de ponerle el brazo a los sordos de que ellos sepan que nosotros vamos a estar ahí cuando salgan a la calle y si se pierden que alguna gente va a sacar la aplicación no los va a ignorar y para mí eso es súper valioso y yo sé que a ellos les ayuda a mejorar un montón la forma en la que viven muchas gracias mi idea es que háblalo siga creciendo un montón quiero agregar la detección de sonidos ambiente para que ellos sepan lo que pasa a su alrededor quiero agregar la comunicación con los servicios de emergencia para que ellos puedan llamar una ambulancia a la policía o a los bomberos cuando lo necesiten quiero agregar muchísimas otras funcionalidades o sea que esto es solo el comienzo queda un montón de trabajo por hacer yo no sé si háblalo la van a usar un millón de personas alrededor del mundo si voy a lograr hacer todo eso que les digo que quiero hacer si va a quedar como está o qué es lo que va a pasar pero hoy en día ayuda a que las personas sordas se manejen mejor en la calle ayuda a que puedan ir solos a un médico hacer un trámite lo que necesiten pero hay algo que me llena muchísimo más de orgullo y me pone muy feliz que es que ahora los sordos que sean así especiales como yo con la comida van a poder pedir la hamburguesa sin el asqueroso pepino en el medio muchísimo más rápido muchas gracias 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 ¡Gracias!